No hay ningún reporte de que haya nadie, ni mucho menos una camioneta blanca levantando a nadie ni jovencitas. Fíjense ustedes que si revisan, situaciones como esta ya se han presentado en otros estados de la República Mexicana. Entonces, no hay, no existe, no hay ninguna denuncia en el estado que tenga que ver con eso. Lo que ha ocurrido han sido hechos aislados y cada hecho tiene su muy particular razón, por así decirlo. Pero no hay ninguna coincidencia, no se relaciona absolutamente nada en este momento que nos pudiera ligeramente hacer la sospecha de que esté sucediendo. No digo que no haya casos, sí los hay. Lo que yo niego es que haya una relación entre los casos, en que una persona en una camioneta blanca esté por ahí, como se dice, levantando señoritas o quien sea. Eso no está, no hay denuncia, no existe, no lo hay. Les agradecería mucho que me ayudaran a difundir esto, porque ustedes saben y yo sabemos que es muy importante que este tipo de cosas que se manejen en redes y que no sean reales, o sea, que no sea verdad.